En las últimas décadas, México y Suiza han construido una relación bilateral próspera para el intercambio comercial que además ha fomentado los lazos de amistad, entendimiento y cooperación. Justo sobre esta temática conversó mi compañero Juan Becerra con el maestro Daniel Zulaouf. Disculpen ustedes, jefe de misión alterno de la Embajada de Suiza en México. Vamos a verlo. Señor Daniel Zulaouf, jefe de misión de la Embajada de Suiza en México. Muchas gracias por estar con nosotros en Capital 21. Bienvenido a 21 Noticias. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes esta noche. Daniel, la relación entre México y Suiza a través de ciertos tratados, de ciertos acuerdos, ¿cómo es la cooperación entre nuestras naciones? La cooperación es muy buena. Tenemos varios tratados. Por ejemplo, un tratado libre comercio entre la Asociación de Libre Comercio de Europa, de donde Suiza hace parte de esta asociación, junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein, desde ya el 2001. Y en este momento, desde dos años, estamos renegociando, modernizando ese acuerdo libre comercio para que cubra aún más cosas, como es, por ejemplo, el caso de licitaciones públicas, protección de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. También tenemos un tratado sobre las inversiones, que protege las inversiones de ambos países. Y este también lo estamos renegociando, modernizando, ampliando también estos dos tratados. Tenemos un comercio que es de unos 3 mil millones de dólares por año. Y Suiza, o las empresas suizas, son los nonos más importantes inversionistas aquí en México, casi al par con Francia, con 6 mil millones de dólares de inversiones, y emplean unos 50 mil personas, empleos directamente, empleos de muy alta calidad, sea en química, farmacéutica, banca, tecnología, etcétera. Están por todos lados las empresas suizas en México y desde muchos años. Por ejemplo, Nestlé ya tiene 80 años de presencia aquí en México, antes que teníamos relaciones diplomáticas entre los dos países. Y entonces, ¿cuáles son las principales exportaciones e importaciones entre Suiza y México? Estamos hablando de lácteos, pero además de ello... Los principales son farmacéuticos. Y lo que es interesante es que es viceversa. Entonces, los farmacéuticos suizos también producen aquí y exportan a Suiza, pero la gran mayoría de Suiza es farmacéuticos, relojería y maquinería de alta tecnología. Estos son los más importantes. Desde México son... Depende un poco del año, pero han aumentado mucho la exposición de autos y también petróleo, oro, lo que sea. Y en Suiza, bueno, pues son... Es sede de varias organizaciones internacionales, incluso se han suscrito en Suiza muchísimos tratados, muchísimos acuerdos. Es un país neutral. ¿Podría, Daniel, hablarnos un poco de ello? Sí, Suiza desde un poco más de 200 años es un país neutral. Desde los acuerdos de Viena somos neutral. Y esto es una tierra fértil para, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, que se fundió hace un poco más de 150 años, que tiene su sede en Ginebra, y muchos más organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, la segunda más importante sede después de New York, es en Ginebra. Están la Organización Mundial de Comercio, de Salud, del Alto Comisiado de Refugiados, de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y también, hablando de deporte, las grandes asociaciones mundiales de deporte tienen sede en Suiza, por ejemplo, la FIFA en Zürich, o la UEFA, la Europea en NIO, o el Comité Internacional Olímpico está en Lausana. Y, jefe de misión, ¿hay una comunidad nutrida de suizos en México? Sí, es una comunidad bastante grande, son unos 6.000 personas, 6.000 suizos. Yo diría que la mitad, o un poco más de la mitad, son dobles nacionales. Si lo compara con otras naciones del mismo tamaño, como Austria, por ejemplo, Suecia, tenemos muchísimo más suizos aquí que esas naciones. Y es porque las empresas suizas siempre eran muy multinacionales, siempre se comerciaba mucho con otros países, y por eso mandaron sus directivos ya hace 80 años a México y muchos de ellos se enamoraron del país, o de una mujer, o de un hombre, y se quedaron aquí. ¿Cómo podemos conocer, jefe de misión, más acerca de la cultura suiza, de sus tradiciones, aquí en la Ciudad de México? Por ejemplo, visitando este año en que la Ciudad de México es país, perdón, es World Design Capital, capital de diseño mundial. Podrían visitar algunas exposiciones. En octubre tenemos dos sobre el diseño suizo, uno en el Palacio Postal sobre señalos de turismo suizo, y otro en el Franz Mayer sobre innovación y diseño. También se pueden vincular con nuestras redes sociales, Embajada de Suiza en México, Facebook, Twitter e Instagram, y publicamos diariamente por lo menos dos mensajes sobre asuntos culturales, turísticos, políticos, lo que sea. Daniel, la Cruz Roja la mencionó hace poco tiempo, es una institución noble que se funda en Suiza, y que finalmente es una institución que ayuda a todo el mundo. Sí, y en México tienen su oficina regional, que está a cargo de entre Colombia, Cuba, México y toda la región. Tenemos estrechos vínculos. Hace, además de hace 150 años cuando se fundió el Comité Internacional de la Cruz Roja, hace 70 años también se fundó en las bases de los derechos humanos, que este año celebramos 70 años, y tenemos algunos eventos a lo largo del año celebrando estas bases. Finalmente, jefe de misión de la Embajada de Suiza en México, el Mundial de Fútbol. ¿Es muy posible que se enfrenten Suiza y México en la cancha? Sería un sueño, veramente, exactamente. Veremos, creo que mañana sabremos más si nos encontraremos. ¿Cuál sería el pronóstico de ese partido, jefe de misión? Diría que ganar a México. Son un excelente equipo, veramente. Es usted muy amable, Daniel, jefe de misión de la Embajada de Suiza en México. Muchas gracias por estar con nosotros en Capital 21, por acompañarnos en 21. Mucho gusto, gracias. Gracias.